Confianza. Ah, ok. Tal cual, tal cual. Perfecto. Estamos en Juan B. Justo, cruzando la calle Paraguay. Nos vamos al Apolo a ver a Roberto Moldavski. Y el lujo es que voy con el protagonista. Voy con la estrella de la noche. Robert, qué alegría estar acá con vos. Mirá, la verdad que estoy como... Hay cosas que no pensé que me iban a pasar en la vida. Y te pasó. Y me está pasando. Haciendo un K-Fi con vos a ver mi propia obra. Es la única forma que me parece que tenía que convencerte. Pero bueno. Fíjate a ver todo tu show. Es verdad, tenés razón. Desde Cemento te sigo. Desde Cemento. Quiero confesarlo. Una vez Dalia Gutmann me dice vamos a ver a uno que hace humor judío. ¿Te parece? Le digo otro más. Bueno, lloré, pero lloré de risa y me sigue pasando ahora. Lloré de risa la primera vez como que fui con todos los prejuicios tontos. Lloré de risa y cada vez que voy me va a pasar lo mismo y ya te pongo presión porque sé que esta noche va a pasar. Sí, va a pasar. Pero no, no. La vas a pasar muy bien hoy. Lo van a pasar muy bien los dos. Y además... Los dos porque estoy yendo con mi hijo. Viene Fede. Viene Fede acá con nosotros. Además te digo algo. Sí. Yo en todas las notas que me hacen siempre te echo la culpa a vos de mi... Sos muy generoso. De por qué me dediqué a esto porque tuviste el gesto ese de que almorzamos increíblemente un día a los pocos días que viniste a verme y me dijiste... Me dijiste esta frase y no te acuerdas. A ver. Cambia el contador. Ponete una firma tuya de humorista. Deja el negocio. Tipo, empezá una vida nueva. No digo la que te echo la culpa pero fue bueno escucharlo en un momento que yo estaba pensando en hacerlo. Claro. Y ahora me da el 15%. Claro. Menos gracias más 15%, ¿no? Claro. Menos reconocimiento. Cuando no venís conmigo en el show, Robert, ¿cómo es tu rutina previa al show? Me gusta llegar una horita antes por lo menos. Aparte estoy con la Valentín. Estar con músicos es lindo. Cantan, tocan. Está bien que hablan en su idioma y qué sé yo. ¿Por qué? ¿Qué cosas dicen que no entendés? No, pero por ejemplo hablan de música y por ahí están empiezan a decirse cosas. Empiezan a tocar y uno le dice al otro no. Fa menor, baja dos, subí una, es uno, dos, dos, uno. Como yo cuando nosotros hablamos de fútbol es un 4-4-2 qué sé yo. O habla de Durlock. Así ellos hablan de música y queda un poquito afuera. Pero yo tengo una gran envidia de los músicos en serio, de los que cantan bien. Yo por ejemplo para mí una persona que toca el piano ¿cómo sabe que el dedo va ahí en esa tecla y la otra mano el otro dedo? Para mí es milagroso la gente que toca instrumentos y los envidios y los disfrutados. Bueno, acá estamos con Fede que toca el piano pero no lo quiero exponer. No, pero para mí es como que yo digo ¿cómo el cerebro te dice ahora va acá, ahora acá esta mano muevela por acá alto dedito hace estás hablando con una de las personas menos coordinadas del mundo así que no te puedo ayudar con eso. ¿Cómo me vas a entender? Sí, claro. No sé, o los que viste la guitarra y que se corrigen no, y mueven los dedos increíble. Para mí todo eso es magia y bueno, me encanta la música así que la disfruto. ¿Te puedo hacer una pregunta? Adelante. Para preparar a la Valentín. Sí. Porque nosotros en el Shabbat este que hacemos solemos tocar algún tema para el invitado. Sí. ¿Cuál sería la música que quisieras que te reciba la Valentín? No, mi música ya sabés cuál es. Charly García, Fito Páez, André Calamaro. No hay demasiado secreto. Me gustan un montón de cosas pero mi casa es esta. Exactamente. Mi casa es esta. La tuya también, ¿no? La tuya también. Y aparte que estoy cómodo en esa casa. Por supuesto. Voy a ir a visitar otra, no tengo problema. Voy a ir a una inmobiliaria. Me cuesta. Me siento muy viejo porque no alcanzo a llegar a la onda de la música nueva. O sea, me agarro un poquito de voz que es el que más entiendo y más me gusta y lo demás me cuesta un montón y sin embargo veo que hay una movida terrible. Impresionante, que está buenísima también. Está bárbara y que está bárbara que aparte argentos sean tan populares en el mundo. Impresionante. Esto está muy bien. ¿Repasás la letra, Roberto, o no? No, no la repaso tanto, no. Tengo una ayuda a memoria ahí tirada en el piso con unas hojitas pegadas que ya no las voy mirando casi. Pero no. Tengo mala memoria menos para esto. Ah, mirá. Para esto soy bueno. A veces me pasa, no sé si te pasará que estás haciendo la rutina y por ahí te salteaste algo. Sí. ¿Viste? Ajá. Y decís, uy. No sabés si te salteaste un montón o un poquito. Exacto. Sí. Y decís, este yo voy a durar media hora menos. O sea. Sí. O a veces decís, yendo con la letra, decís, ¿ya estoy en esta parte? Ah, no me morfé. Claro. Sí. Y tal vez no, te estás divirtiendo y va rápido. Sí, va rápido. Ayer me pasó que tuvimos una función muy divertida. Vinieron 100 personas de una empresa. Ajá. O sea, de una empresa inmobiliaria. Y bueno, eran quilomberos, todo, y yo tiraba algunas cosas en el medio. Me traía algo, está muy rápido esto, pero no. Estaba yendo bien el show, fluía. Y como yo laburo con los músicos, a veces, si salteo, ellos tienen que entrar. Dicen, ¿qué pasó? Que ya estamos en esta parte. Entonces, obviamente el público no sabe lo que vas a decir exactamente y podés volver. Pero me pasa eso, no, no. De creer, se me voló esto. ¿Sos consciente o no? Digo, si sos consciente, te va muy bien. Hay gente que va a venir esta noche que tal vez sacó la entrada hace un mes, por ejemplo. Hay gente que su lujo del mes es venir a verte también, ¿no? En una situación comprometida. ¿Sos consciente de eso o te liberás? Como por decir, no me puedo hacer cargo tanto de eso. O sea, no me hago cargo en el sentido de que me dé culpa pobre, digamos, porque sé que hace un esfuerzo porque realmente es un esfuerzo ir al teatro. Además que ir al teatro es todo lo demás, después te vas a comer una pizza y vas con la familia y nunca vas solo. Me parece muy hermoso y milagroso que una persona decida con toda la oferta teatral que hay. Con toda la oferta teatral, con no solo la guita, dedicarme tiempo de su vida para escucharme. O sea, yo siempre le digo a los músicos que no hay que naturalizar esto. Claro. Viste, que no es que el teatro siempre está lleno y está bárbaro y estamos felices, pero hay una persona que habló con otra que le dijo vamos a ir a Moldavsky, dale, saquemos las entradas, que hace el esfuerzo. Es un montón, claro. Es un montón. Sí. Te vienen a escuchar a vos, te van a dedicar parte de su vida a escuchar a lo que vos le tenés para decir. Ese hecho del teatro me parece milagroso en general, conmigo, con vos o con el que sea. Yo que soy muy teatrero y me encanta el teatro, todavía más valoro a los que me vienen a ver. Yo los abrazaría a todos, no te puedo explicar. ¿Y de quién sos? Yo siempre cuento una anécdota del Puma Goiti y me dijo una vez, me vino a ver al Con y la verdad fue una emoción tremenda, pero vino el Gaby Amato y yo estaba nerviosísimo. Yo con el Puma me decía con los futbolistas no puedo. Y los futbolistas se fueron. Porque te vienen a ver muchos y hay un caso que sos muy de Boca, pero los de River se hicieron fans. Se hicieron fans los de River y bueno, he tenido de Boca también pero los de River vienen mucho. He contado que Pinola me regaló una camiseta. Es lo bueno de este laburo, ¿viste? Porque este laburo te permite estar con los de River. Claro. Es el único laburo que te permite reírte con los de River. No podrías de otra manera. Y porque de otra manera sería, viste, Madrid, la V, estaríamos una hora así. Pero ahora lo hacemos muy desde el humor y muy desde el respeto y la admiración. Entonces vos, cuando vino una vez, vino Francesco y no volvía más. Bueno, pero está, obviamente es un ídolo de River, pero está por arriba de todo. Cuando viene la primera vez, saca Estrada, ni siquiera avisa. Ah, sacó, no, no vino invitado. Entonces me dice, está Francesco y quiere pasar a saludarte. Pero sí. Y tú decís, ¿cómo Francesco y quiere pasar a saludarte? Me conoce Francesco. Yo lo quería. Y bueno, hablar con Enzo, esos momentos que te das cuenta de... Porque además es un jugador muy poco puteable, nada puteable. Bueno, hay jugadores, me pasó con Palermo, la otra vez vino Palermo, y la ovación del teatro, que obviamente no son todos de boca, era increíble. Es gente que ama a todo el mundo, claro. Y se tuvo que parar Palermo, que es bastante tímido, se tuvo que parar a agradecer, porque no terminaba. Un día, un día nos pasó una increíble. También sacó Entrada, juguemos a Escola. Que a Escola, viste. Lo vas a ver. Lo vas a ver. Sí. Y estamos como ahí hablando en un momento del show, y el violista me dice, está Escola. Fila 2, fíjate ahí, estaba Escola. ¿Y eso te cambia el show en ese momento o no? Yo creo que te enchufa más. Te enchufa un poquito más, te empuja. Y aparte que estás desesperado porque termina y que no lo dejen ir a Escola y que querés hablar con él. Claro, claro, claro. Decirle todo lo que lo admás y lo admirás. Pero usted también, aparece el Pupi Sanetti, Fila 14. Un montón. Ah, pagó también. Te pagó. No viene invitado. De la nada. Me dice, o sea, como no está el Pupi Sanetti. ¿Te gusta que te digan o preferís enterarte al final? No, me gusta. ¿Te gusta? Me gusta porque aparte yo hago una parte, al principio, creo que vos ya la has visto, me hablo con el público y me gusta saludar a este tipo de personas que vienen. Y bueno, el Pupi Sanetti. Soy cholulo de todos, señor, soy cholulo del que sea, cholulo tuyo también. O sea, ¿y eras así cuando no eras conocido también? ¿O eras más? Porque eras tímido un poco, ¿no? No sé si era tan tímido, siempre fui medio cholulo. Y lo que pasa es que ahora tengo acceso. Claro. Puedo ir, o sea, puedo hablar con Suar. Sí, claro. O sea, dice, ¿qué hacemos, Lucky? O sea, cambió eso, pero estoy igual, meto selfie, les muestro a mis amigos como si fuera, mirá, lo que tengo. Es lindo conservar eso un poco, como cierta sorpresa, ¿no? Es que me agarró muy de grande, porque soy muy público, no me dio tiempo de hacer el salto. Sí, la otra vez fui a ver a Boyolmi, con Soledad Villamil y Laura Lía, una obra espectacular. Y estaba esperando, fui con mi, con mi caela, con mi pareja, y estaba esperando para saludarlos, cuando termine, ¿viste? Y me dijeron, ya te vamos a hacer entrar. Yo estaba, ¿viste? Yo estaba, y alguna persona me decía, moldá, aquí, sacamos una foto, sí, sí. Pero quiero entrar. Pero quiero entrar. No para el camarín. ¿Entendés? Me quedó eso y me encanta. Bien. Bueno, ¿qué te haya pasado de grande te sirve para disfrutarlo un poco más? Para no, lo que le decías a los músicos, no naturalizarlo, tal vez. Totalmente. Me da una gran ventaja. Sobre todo, me da, aparte no tengo, lo he hablado una vez con mí, de Granados, ahí en la cruda, no tengo, porque hablamos de la envidia, ¿no? Sí. y del miedo a que no, a que el público no te elija más. Ajá. Y todas esas cosas, no las tengo tan desarrolladas, porque... No tenés tiempo, casi. No tengo tiempo, porque ya esto es, es el reggae, es los penales contra Francia, ya está, no me lo saca nadie, terminó. Ajá. entre comillas, de venir de otro palo, lo vivo de otra manera. Ajá. Pero no está el fantasma, ese se puede terminar un día. Sí, está, pero está de otra manera, porque está de una manera, puede pasar, pero qué bueno que estuvo esto. O sea, no, claro. Lo vivo porque no me lo esperaba, ¿entendés? Entonces, no es que arranque productor, y de a poco, pasé y salte el vidrio, como hizo Galia, o yo qué sé, lo mío, ya fue, ¿y hace cuántos años ya, Robert? Desde que vos me viste esa vez, no estaba, porque era un pibe, estaba en Boris una vez por mes. Boris era un barcito. Sí, un club de jazz, en ese momento. Eso hace como 10 años, pero yo creo que con el, en el teatro puntual, el que me hace el salto, Gustavo, en el 2017. Gustavo Shanklevich. Sí, Gustavo Shanklevich, es el que me saca de Sir Anush, y me dice, no, mirá, esto es para, es masivo, estás equivocado vos. Y vos le dijiste, estás loco. Yo le dije, estás loco, pues bueno, yo estaba feliz. Y tal vez si era otro productor, no con tanto peso como Gustavo, no lo seguías, ¿no? Yo tuve un encuentro con otro productor. Uh, quiero saber quién. No, con Carlos Rottenberg. Ah, mirá. Este, pero no, no, no me, y me llevo genial con Carlos. Somos, no digo amigos, pero casi. En ese momento no me atreví a dar el salto, no me atreví, no estaba preparado, no sé. Carlos me vio, me llamó a una reunión y me dijo, Gustavo, tuvo un estilo muy, vino a ver el show, me hizo devoluciones del show, me la jugó por un lado, que me interesó laburar con él, además de todo, además de que era Gustavo Yankelevich, me interesó que tener en mi show a este tipo, metido adentro. Claro. Entonces, bueno, así estamos hasta hoy. Hay una movida ahí también, cómo comunicar tu show, ¿no? Cómo ir llevándolo de a poco. cómo llevarlo a la red de a mucho más que el show. Claro. Yo me salgo más de todo. Hemos pifiado juntos. ¿Cuál fue un pifia? Por ejemplo. La primera vez fue, un evento, bueno, no importa, que él me decía que no tenía que ir. ¿Y vos fuiste? Y yo fui a un lugar abierto, era con otros artistas también, era, no sé si un paseo a la plaza, Fetejad, no me dieron pelota nunca, era un lugar hostil, la pasé mal, y yo me emperré, y él me dijo. Bueno, pero es una noche. Es una noche, bueno, sí. Y hay que curtirse también, hay que pasar por ahí también. Se nos ha pasado de todo, hemos vivido todo, o sea, también hemos probado. Fuimos de Susana también, y dijimos, bueno, no es para nosotros. ¿Por qué? Porque, él tiene una visión que está muy buena, que es, generalmente uno tiene que ir a la tele, o a algún medio, para poder vender entradas para el teatro. Bien. Es una manera de, yo, la gente viene a verme al teatro, sin que yo esté en la tele, y ahora estoy en la radio, pero también estuve sin estar en la radio, entonces, vos te armás una carrera, que tiene que ver con eso, y la podés arruinar, en un programa de tele, te podés equivocar. Sí, más en esta época, que el error corre rapidísimo. Rapidísimo, entonces, tenés que medir siempre, cuánto tenés para ganar, y para perder, en cada oferta, o propuesta de ese, que te da. Yo en algunas, qué sé yo, me fue mucho mejor en MasterChef, que en la máscara. Ajá. ¿Entendés? Y la máscara a priori era, cuando andará a Alice, Natalia Oreiro, la princesita. Igual, es como le fue al programa también, ¿no? Sí, pero es también, si vos vas, para ese programa, el programa para mí era bárbaro, y era para una vez por semana, yo ya lo dije, me han puteado, pero es lo que yo pienso, en todo el mundo, es una vez por semana, domingo a la noche, con la familia. Claro. No era para las once de la noche, para mí, es mi opinión, yo no sé de televisión, pero ahí yo, digamos, ya era más conocido, pero no le sumé. En cambio, MasterChef, a mí me dio una visibilidad, en la calle, la gente amaba mi torpeza, por decir de alguna manera. Claro, porque era una mirada más transparente tuya, Y era yo. Claro, eras vos. Era yo, no era ningún personaje, no era haciendo de, no era haciendo un jurado, no sé. Claro. Era moldaje y cocinato. Medio torpe, medio bruto con la conciencia. ¿Cómo estoy yo? Entonces, la gente, el personaje mío, pegó muy bien, porque, porque éramos todos, todos éramos nosotros, nadie actuaba. Sí, sí, claro, por eso le fue también al programa también. También. Sí. bueno, igual, igual Robert, no me acuerdo si lo decía Biancio o Bielsa, el éxito es la excepción. Sí, Lo normal es que el teatro esté a media sala, que el programa de tele no vaya muy bien, es ir pegándose palos, Bielsa siempre decía, la derrota, lo que te enseña después, creo que hasta Gallardo lo repitió. Pero para mí, la victoria también, entonces, si sos inteligente, si sos inteligente, y aparte que realmente, es verdad que hemos actuado, alguna vez para 10 personas, y hemos volanteado, y no. Y para 10 es más difícil que para mil. Claro, porque aparte, 10 tienen que, 10 tienen que, que reírselo, 8, por lo menos el 80%. Saludamos un auto vecino que nos está escuchando acá. Ahí está con la gorrita. Sí, sí. Vamos todavía. Estamos en el Cabify con Roberto Moldaski, yendo al Apolo, a la función de Roberto. Sí. Yo una vez fui a actuar a un evento privado, para 8 personas me contrataron. ¡Pah! Puta madre. ¿Pero qué era? ¿Un departamento? Era, sí, un departamento, una persona que le dije, mirá, yo todavía no estaba con Gustavo, si no, no hubiera ido, obviamente. Sí. Pero bueno, yo lo pago, lo que sea, lo pago, bueno, fui. Y yo les expliqué, algo que existe en la sociología, es la división de la responsabilidad. Que en el principio es más o menos este. Si vos vas por la Panamericana, y un auto se queda, vos capaz no parás, porque decís, chay, tantos autos aquí, no te van a parar. Claro, claro. Dividís la responsabilidad con un montón de gente. Por supuesto. Si tú haces una ruta desierta, y un tipo está parado, y vos lo tenés que ayudar. Sí. Si son 500 personas en un teatro, y no se ríen 10, 20, no se nota, no pasa nada. No pasa nada. Si son 10 personas, se tienen que reír los 10, o 9. Yo les dije, ustedes ahora tienen una responsabilidad, se tienen que reír los 8, porque se va a notar mucho. Porque va a ser mejor para ustedes. Para ustedes, para mí. Porque si no, la van a pasar mal todos. Va a ser una situación terrible. Están los 8 obligados a reírse, un postado, lo que sea. Ustedes que hicieron este show no se aguantan entre ustedes, bueno, van a tener que reírse. Se metieron este quilombo ustedes, bánquensela. Sentados en la mesa, mi amigo Darío Nagon, hincha de Atlanta. Saludos, Darío. Saludos. Y dijo, bueno, yo lo quiero igual. Tuve la suerte, le hicimos como una cena graciosa, finalmente. Pero vos sentado en la mesa con ellos. Sentado en la mesa con ellos. Qué raro. Sí, sí. Bueno, igual sos charlatán, sos buen contador de anécdotas. Tengo, es verdad. Y te adaptás también al, como el sistema de esa noche. Si es un teatro, lo hacés más monólogo, ahí podés hacer como más charlas, más comentarios, ¿no? Claro, sí, pero igual, de todas maneras, aunque parezca una cena de amigos, te están pagando. Te están pagando, es un laburo. Y tenés una responsabilidad, claro. Entonces tenés que, además de lo que vos digas, tenés que hacer reír, porque para eso te contrataron. Bien. Saludan de otro auto, saludos a Robert. Hola. Ahí está. Esos van a verte para mí, ¿eh? Van al teatro, ojalá. Sí, va a verte, mirá. Pone esa cara de rusa, cómo no va a ir a verte. Sí, claro. Sí, por supuesto. Escuchame. No es dos por uno, ¿no? Ni promoción, nada. Ah, es promoción. Es promoción. Pero bueno, pero va, pero va. ¿Qué te importa? No sé. Paga una campera y se lleva a dos. Tu psicóloga dice que lo que no pagas no lo valorás. Bueno, tu psicóloga lo dice para que se lo pague vos. Estamos llegando al obelisco ya, estamos con Roberto Moldaschi por la 9 de julio yendo al Apolo. ¿Cuál es tu tema favorito, Robert, para tocar en los monólogos? ¿Cuál es el tema que vos decís? Que aunque no te des cuenta, siempre terminas escribiendo de eso. Siempre termino en la pareja. En la pareja. No puedo evitarlo. Pareja, familia. Vínculos. Sí, vínculos, hijos. En una época le daba mucho a los hijos y a toda esa movida, pero la pareja es un tema que me apasiona de todos los lados, de primeras amistraciones, segunda, noviazgo, diferencia de edad. ¿Estás en segunda vos ahora? Yo estoy en segunda, casi tercera, se podría decir. Ah, no sabía eso. Sí, sí, bueno, digo porque tuve una relación en el medio después de que me separé. Ah, ahora sí. Entonces, claro. Es una segunda, sí, estoy en ese grupo. Yo creo que después de la primera ya somos todos en el mismo club. Claro. Segunda o tercera. Ah, bueno, hay gente que tiene 6, 7, ¿viste? Sí, hay conocimientos. Tengo un amigo que convivió cuatro veces, con cuatro distintas. Es que esta es la pregunta que yo me hago. A ver. Y no es tu amigo, es la persona que le da una chance a un fracasador serial. ¿Es fracaso? Bueno, es fracaso si querés convivir. Si no queremos vivir, no. Pero ¿para qué volvés a convivir? Si vos ves que no estás para esto. Pero tantas veces insistimos con cosas que no nos salen, ¿no? Puede ser, puede ser. Yo sigo yendo a la cancha. Y sí, y quizá uno, quizá yo te lo tendría que decir. No, pero tú ya estabas en la cancha de boca con Gastón Pouls, ¿no? Sí. Estábamos nerviosos. Y le digo, Con Racing el otro día. Con Racing le digo, no, empeora con los años, ¿esto no mejora? Me dice no. Y eso que sos de boca, Pero aparte, no solo que sos de boca, te han pasado cosas en la vida, que has vivido situaciones, que tenés que estar curtido, que has perdido gente querida, que te pasaron cien mil cosas. Y seguís ahí. Y estás para empezar el partido. Y eres un nudo en la garganta. Increíble. Y estás de buscar gente que te diga algo, que te tranquilice. No, y ahí no lo vas a encontrar, están como golos. Claro. Viste que cuando uno dice tranquilo, ¿viste? Es el tipo que te... No, el que te dice tranquilo y ganamos, te está mintiendo. Te está mintiendo, te está mintiendo. Si no tienen un dato. Claro, hablo con periodistas deportivos, ¿cómo lo ves? No, y los que te dicen tranquilo, el árbitro arreglado. Empieza el partido penal para el otro. Lo que pasó con este árbitro, todos decían que estaba arreglado con Boca, no dio una mano. Nada, cero. Sí, el hincha es muy llorón siempre también, el hincha es muy llorón. Y los hinchas de Racing, con todo el respeto que están escuchando, los que me lloraron en la semana, mi violinita, el fanático de Racing, eh, ustedes, ustedes, para que Cavani, para que Eta, para que el árbitro, para que Riquelme, para que... Viste, después no ocurre nada de todo eso. Pará, vos te das cuenta que sos una persona inteligente, civilizada, empezamos a hablar de fútbol y se va todo eso a la basura, ¿viste? Se va todo. Se va todo. Se pierde. Por eso te digo que me sorprende... Que nos siga pasando. Claro, que con los años uno pueda un poco relajar y decir la vida pasa por otro lado. Más o menos. No sé si... Ahí está el obelisco, nos vamos a ir a una tanda, señoras y señores, espectacular, me encantó este viaje hasta el centro de Buenos Aires. Venimos a ver a Roberto Moldacki al Teatro Apolo. Gracias, Roberto, ahora me vas a tener que bancar, Por supuesto, estoy para esto a full. Vamos todavía. Compañeros en estudios. Felices escuchando Vuelta y media por la radio Es viernes y nadie podrá quitarnos Nuestro derecho a gozar hasta cansarnos